Bueno, muy bien. Le agradezco al presidente municipal de Huizquiluca en el Estado de México, Enrique Vargas, que nos toma la llamada, porque de acuerdo a una encuesta reciente de Caudea Estrategias, que publicó el Heraldo de México el día de ayer, presidente Enrique, eres el presidente mejor evaluado según esta encuesta en el Estado de México. Buenos días. Así es, Alejandro, muy buenos días. Agradecerte la oportunidad de estar ahí en tu programa. Y así es, una vez más, salimos mejor evaluados en el Estado de México. Desde hace tres años, ocho meses, desde que arrancamos mi primera administración, siempre hemos estado en primer lugar y lo seguimos manteniendo. Y es un gran compromiso con el municipio de Huizquiluca. ¿Cuál ha sido la clave de mantenerse en una buena evaluación? Mira, la clave es trabajo. Todos los días, de lunes a domingo, yo trabajo por el municipio de Huizquiluca y da resultados. Cuando la ciudadanía ve que trabajas, que hay resultados, que hay cambios, es cuando te califican. Y lo que pasó en la reelección, en donde gané por más de 42 mil votos. La ciudadanía, cuando ve que estás haciendo las cosas, te premio. Según Caudea Estrategias, en esta encuesta destacan la honestidad, capacidad e integridad, Enrique. Así es, evidente que hemos ganado muchos premios de transparencia. Las calificadoras cada año de gobierno me han subido la calificación y aquí se demuestra una vez más en esta encuesta. Ahora, ¿qué viene para Huizquiluca? Estás en el primer año del segundo periodo, ¿verdad? Así es, en el primer año. ¿Y qué viene para Huizquiluca? Pues seguir siendo el mejor municipio del Estado de México. Seis a nivel nacional. Somos el municipio con más inversión privada de todo el país. Actualmente tenemos más de 1.200 millones de dólares en inversión, más 500 millones de dólares más. Que vienen grandes proyectos para el municipio de Huizquiluca. Huizquiluca es un municipio tranquilo, que se vive en paz. Y aquí está demostrado una vez más en esta encuesta. Hola, Enrique. Te saluda Alma. Buen día. Que tu gobierno se ha caracterizado también por mantener un orden en las finanzas, que eso es muy importante, ¿no? Y eso es poner también el ejemplo a los demás municipios. Así es, te quiero comentar que cuando arranqué gobierno, arranqué con la cantidad de 2.670 pesos, con una deuda de más de más de mil millones de pesos. A ver, repítenos el dato. A ver, otra vez, otra vez. El primero de enero de 2016, en el municipio de Huizquiluca teníamos 2.670 pesos. Con eso es con lo que me entregan el gobierno y es con lo que arrancamos. Y en finanzas también somos los de los primeros cinco del país. Y obviamente esto es porque trabajamos de una manera responsable, financieramente, cuidando cada peso de los huizquiluquenses y sabiendo cómo gastarlo. 2.600 pesos, ni para pagar la luz, ni la gasolina. O sea, la caja chica era todo lo que te dejaron y súper chica, ¿no? Y eso porque no los vieron. Ya se les hacía tarde, ¿no? Sí, no los vieron, por eso nos dejaron eso. Oye, pero qué bien le has hecho para estar multiplicando esos 2.000 pesos, ¿no? Se fueron haciendo más y más y más y ahorita, pues, ha llegado muchísima inversión y se ve en el área de Huizquilucan también y se ve que le has dado una manita de gato ahí a todo. Así es, fíjate que hemos invertido mucho en obra pública, más de 1.200 millones de pesos. Y hay que decirlo que cada peso que hemos invertido está pagado. En mis primeros tres años de gobierno no adquirí deuda, están todos los proveedores pagados. Y en mis segundos tres años también va a pasar eso. No vamos a pedir ningún crédito y somos autosuficientes. Hemos pagado más de 500 millones de pesos de deuda y hoy Huizquilucan financieramente ya es muy saludable. ¿Qué proyectos vienen, presidente? Fíjate que viene un gran proyecto que es la Universidad Panamericana. Va a ser una universidad de más de 40 hectáreas. Va a ser la mejor universidad de México privada. Con un gran proyecto. Y viene también un parque tecnológico de más de 40 hectáreas también. Que va a ser el parque tecnológico más avanzado de toda América Latina. Vienen grandes proyectos para el municipio de Huizquilucan. O sea, el Silicon Valley de México y de América Latina, ¿no? Exactamente. Se va a llamar Silicon Park Huizquilucan. Y eso significa también más empleos, ¿no? Sí, claro. Más empleos y la calidad de los empleos, además, ¿no? Así es, ahí vamos a tener empleos desde directores generales, CEO, hasta policías, hasta gente de limpieza. Va a ser un gran proyecto en donde vamos a tener mucha tecnología. Huizquilucan va a ser reconocido ahora a nivel internacional por este parque tecnológico. De acuerdo. Muy, muy bien. Pues, enhorabuena, Enrique. Gracias por tomar la llamada. Alejandro Arma, muchísimas gracias. Muy buenos días. Buen día, Enrique Vargas, el presidente municipal de Huizquilucan en el Estado de México.